hola mi gente bella lo prometido es deuda y comenzamos con las primeras lecciones de matemática la lección número uno vamos a a repasar hoy lo que es la regla de los signos porque porque si usted no utiliza los signos correctamente su respuesta siempre va a ser incorrecta y siempre vas a utilizar los signos desde séptimo grado hasta que termine todo el trabajo de universidad todo lo que es cálculo todo lo que es ciencia todo lo que lleva cálculo perdón bueno pues estas clases van a ser en español y en inglés como siempre digo bueno en inglés you need no sign you need use correctly sign because you if you know use correctly sign you answer is incorrect ok si su respuesta es incorrecta algunas veces debido a que usted no usó los signos correctamente para estas lecciones vamos a utilizar este tipo de de dry market dry market estos marcadores porque son muy buenos muy duradero y vamos a usar este borrador este borrador es bien barato cuesta un dólar pero a mí me gusta mucho me gusta más que los de las famosas marcas estos son los que vamos a usar cuesta un dólar y son los que a mí me gusta esta es la pizarra que vamos a usar y comenzamos con la primera lección de matemáticas que se llama reglas de signos siempre comienzo con reglas de signos en mis clases normales en mis clases porque si usted no aprende signo su respuesta siempre va a ser incorrecta y uno no sign you answer is incorrecta unipú you sign you mind usted necesita poner los signos en su mente y para ello comenzamos a escribir las reglas de signos en su mente reglas de signos en su mente y vamos a usar el rojo otro color para inglés entonces reglas de signos en su mente reglas de signos en su mente y la primera regla que vamos a utilizar va a ser la de multiplicación The first rule that you use is multiplication, because it is very easy, because it is very easy, because it is very easy. Multiplicación, multiplication. Entonces comenzamos. Negativo multiplicado por negativo es igual a positivo. Positivo multiplicado por positivo es igual a positivo. Negativo multiplicado por positivo es igual a negativo. Y positivo multiplicado por negativo es igual a negativo. Repetimos. Negativo multiplicado por negativo es igual a positivo. Positivo multiplicado por positivo es igual a positivo. Negativo multiplicado por positivo es igual a negativo. Y positivo multiplicado por negativo es igual a negativo Signos iguales, la respuesta es positiva Signos diferentes, la respuesta es negativa En English Now Negative multiplied by negative is positive Positive multiplied by positive is positive Negative multiplied by positive is negative En positive multiplied by negative is negative E-sampo o ejemplos. Ejemplos. E-sampo. 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 Negativo 3 multiplicado por 4 es positivo. Negativo multiplicado por positivo es negativo. Y 3 por 4 es 2. Positivo multiplicado por positivo es positivo. 3 por 4 es 2. Negativo multiplicado por negativo es positivo. Negativo multiplicado por positivo es negativo. Positivo multiplicado por positivo es positivo. 3 por 4 es 2. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Vamos a ponerlo aquí. Aquí vamos a poner los ejemplos. Ahí en ese pedacito. Otro ejemplo. Negativo. Negativo. Multiplied by. Negativo. Negativo multiplicado por negativo es igual a positivo. Y 3 por 3 es 9 positivo. Positivo multiplicado por positivo es positivo. Volvemos a repetir. Negativo multiplicado por negativo es positivo. Positivo multiplicado por positivo es positivo. Negativo multiplicado por positivo es negativo. Y positivo multiplicado por negativo es negativo Ejemplo Negativo multiplicado por positivo es negativo Y 3 por 4 es 12 Positivo multiplicado por positivo es positivo 3 por 4 es 12 Negativo multiplicado por negativo es positivo Porque son signos iguales Y su respuesta va a ser positiva 3 por 3 es 9 Y positivo multiplicado por positivo Es positivo y 3 por 3 Sorry, tengo un poquito de alegría Entonces En inglés, now Negativo multiplicado por negativo es positivo Negativo multiplicado por negativo es positivo Negativo multiplicado por negativo es igual positivo En positivo multiplicado por positivo es positivo Positivo 3 por positivo es positivo En negativo multiplicado por positivo es negativo Y negar, multiplied by positive is negative, 3 multiplied by 4 is 12. En positive, multiplied by positive is positive, 3 multiplied by 4 is 12. This is the rule of sign about multiplication. Estas son las reglas de multiplicación. Hay que aprendérselas y ponerlas en la mente. Repasarlas 10 veces. La misma regla, 10 veces. Repetir, repetir, repetir en la mente. Cuando terminemos la lección de hoy, que es reglas de signo, entonces vamos a poner tarea. When I finish the lesson today, I put homework. Sus respuestas me las van a enviar en los comentarios. Yo necesito borrar para seguir. Continuamos entonces con las reglas de la división. La regla de la división es lo mismo. Lo mismo que la multiplicación. Lo mismo. Lo mismo. División. 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 Entonces es. División. Negativo dividido entre negativo es positivo. Igualito que la multiplicación. Positivo dividido entre positivo es positivo. Negativo dividido entre positivo es negativo. Y positivo dividido entre negativo es igual a negativo. Derivisión es de seno. De seno. Negativo dividido negativo es positivo. Positivo dividido entre positivo es positivo. Negativo dividido entre positivo es negativo. En positivo dividido negativo es igual a negativo. Y cual signo, the answer is positive. Negativo signo, the answer is negativo. Signos iguales, la respuesta es positiva. Signos diferentes, la respuesta es negativa. Ejemplo. No se va. Negativo dividido entre positivo. Signos diferentes, la respuesta es obrigada. ok 4 4 dividido entre 2 positivo dividido entre positivo es positivo positivo 2 positivo dividido entre negativo es negativo negativo 8 32 dividido entre 4 es 8 negativo dividido entre negativo positivo 4 dividido entre 4 es 1 4 dividido entre 4 es 1 1 Y negativo dividido entre positivo es negativo ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4 4 por 8 es 32 Y menos por menos es más 1 por 4 es 4 Y 3 por 3 es 9 ¿Por qué digo que 4 dividido entre 4 es 1? No es muy fácil, sí señores, lo sabemos Los latinos lo sabemos Los alumnos que hablamos en español lo sabemos Pero por mi experiencia Por mi experiencia en las escuelas de aquí de Estados Unidos Los niños tienen mucho problema con esta división Tienen muchísimo problema Todo número dividido en el mismo número es igual a 1 En inglés ahora Positivo dividido entre positivo es positivo 4 dividido entre 2 es 2 Porque 2 multiplicado entre 2 es 4 Y 32 dividido entre 4 es 8 Porque 8 multiplicado entre 4 es 32 Y positivo dividido entre negativo es negativo Y negativo dividido entre negativo es positivo 4 dividido entre 4 es 1 Recuerda, todos los números dividido en el mismo número es igual a 1 ¿Entendéis que me entiendes? Porque yo tengo experiencia O experiencia, ¿sabes? ¿Sabes? Esto es mi inglés Con barras Que estudiantes tienen muchos problemas con esta división Y negativo dividido entre negativo es igual a 1 Porque 1 multiplicado por 4 es 4 Y negativo dividido entre negativo Y negativo 9 dividido entre 3 es 3 3 multiplicado entre 3 es negativo 9 En este caso Es muy fácil Es la misma o similar a la multiplicación De Only Difference es de Operación y más Porque es división No es multiplicación Es división Pero De sal Es la misma Igual Es lo mismo la división Que la multiplicación O similar La única diferencia es la operación matemática Que en vez de multiplicar Vamos a dividir Pero Las respuestas de los signos Son Igual Hasta aquí Esta parte de la multiplicación Y la división Ahora vamos a comenzar Vamos a continuar Con La suma Y la resta O La adición Y la sustracción Ahí es donde más problemas Tienen los estudiantes En la adición Y en la sustracción Que la quale Y en la sustracción Y en la sustracción Otracción De la sustracción Que la встречación Y en la sustracción Entonces comenzamos con la sustracción. No, no, sustracción no, adicción, adicción, no sustracción, adicción, adicción, adicción. Falta ortografía, adicción. Su, e, adicción. Ah, ok. Como yo enseño esto, yo digo, signos diferentes o en este caso, signos iguales, la operación matemática es adicción. Así como yo le enseño. Signos iguales, la operación matemática es adicción. Y se mantiene el mismo signo. Eso hay que aprendérselo en la mente. Signos iguales, la operación que vamos a realizar matemáticamente es adicción. Vamos a sumar los números y vamos a mantener el mismo signo que tienen estos números. Entonces lo escribimos. Gracias. 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 Vamos a sumar. Y se mantiene el mismo signo. Ejemplo. Signos iguales negativo y negativo. Vamos a sumar 3 más 3 es igual a 6. Y se mantiene el mismo signo. Los dos números tienen signos negativos. por tanto la respuesta es negativa 4 más 4 es igual a 8 aquí el signo no se ve pero existe es positivo ese signo, delante del 4 hay un signo invisible positivo, positivo más positivo signos iguales se suman y se mantiene el mismo signo otro ejemplito otro ejemplito menos 7 menos 8 vamos a sumar y la respuesta es 15 pero como el signo es igual y es negativo entonces la respuesta es menos 15 menos 7 menos 8 la respuesta es menos 15 menos 7 menos 8 es igual a menos 15 vamos a sumar recuerden si se fijan aquí si se fijan ahí no hay signos ni de multiplicación ni de división no hay signos ni de multiplicación ni de división por tanto son signos de sumirrecta ahora vamos a explicarlo en inglés igual sign igual sign de operación y más es a dicho de igual sign The math operation is a dicho. And the same sign remains. Do you understand? Equal sign. The math operation is a dicho. And the same sign remains. This is an example. You don't see sign of multiplication or division. You see sign a dicho and subtraction. Equal sign. Remember, don't have sign of multiplication or division. Don't have. The equal sign. The answer is the operation in math is a dicho. You need R. 3 plus 3 is equal 6. And you need to maintain the same sign. The same sign remains. Negative, negative, equal negative. Because it's equal sign. And positive 4. This is 4. You don't see the sign. But half sign is invisible. The sign is positive. It's invisible. Positive 4 plus 4 is equal 8. Because 4 plus 4 is equal 8. And equal sign. The operation in math is R. And the same sign you need remain. Negative, negative 7, negative 8 is equal negative 15. Because, remember, this is the same sign. If you don't see sign, you don't see sign of multiplication or division. You see only this operation. In this case, you see only negative and negative equal sign. The operation in math is R. You need R. 7 plus 8 is equal 15. And the sign you need remain. Keep the same sign. Keep the same sign. Because it's equal sign. I write in this part in English too. And because I have English with butter, I write today, I prepare this lesson and I put it in the video. And if I have in my store. Entonces, if you need this paper, write me and you call me and put your email. And I put in your email. This lesson, I prepared. And then, I will put it here. I will put it in the video. But if you need it personally, you can write in the comments. And send me your email. And I send you the email. And I send you the email as you are seeing here. I prepared it for you. Entonces, vamos a escribir en inglés para que ustedes entiendan que E cual, sans, demà opereicho, is, adicho, is, are, en, dezen, sin remain o keep do you understand? this is the same example this is the same example igual sin the math operation is R and the same sign remain this is a sample this is a sample negative 3 sorry negative 3 negative 3 equal negative 3 because you don't see a sign of multiplication in division you see only sign of R in subtraction do you understand? ok recuerden signos iguales la operación matemática es adición vamos a sumar y vamos a mantener el mismo signo que ustedes ven si los dos signos son negativos la respuesta es negativa si los dos signos son positivos la respuesta es positiva esa es la regla de la adición en los signos ahora vamos a hacer la regla de la sustracción y después vamos a poner tarea de la y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y se pone el signo del mayor número de los dos números que hay. Signos diferentes, la operación matemática y sustracción. Vamos a restar. ¿Y qué signo se pone? Se pone el signo de entre los dos números, el número que sea mayor, ese es el signo que vamos a utilizar. Vamos a restar y vamos a poner el signo del número mayor. Ejemplo, menos cuatro más dos, signos diferentes. Recuerden, aquí no hay signos ni de multiplicación ni de división. Solo hay signos de suma y resta. Signos diferentes. ¿Cuál es la operación matemática? Sustracción. Se resta cuatro menos dos, son dos. Y se pone el signo del mayor número de los dos. ¿Cuál es mayor? El cuatro, el dos. El cuatro es mayor y el cuatro está negativo. Por tanto, la respuesta es menos dos. Treinta y dos menos dos. Aquí, usted no ve el signo, pero existe. Es invisible. El signo es positivo. Por tanto, positivo y negativo, hay dos signos diferentes. La operación matemática es sustracción y vamos a poner el número, el signo del número mayor. O sea, vamos a restar, porque hay signos diferentes. Treinta y dos menos dos es treinta. Pero el cuatro de los dos es mayor, el treinta y dos. Y el treinta y dos está positivo. Por tanto, la respuesta va a ser positiva. Treinta positivo. Estos otros ejemplos. Ocho menos diez, vamos a restar. Vamos a restar. Tenemos el ocho que es positivo, que no se ve el signo, pero él está, es invisible. Recuerden, signos diferentes se restan y se pone el signo del mayor número. ¿Quién es mayor, el ocho o el diez? El diez. El diez está negativo, por tanto, la respuesta es negativa. Y es menos noventa y seis. ¿Quién es mayor, el cien o el cuatro? El cien. El cien está negativo, por tanto, la respuesta es negativa. Y es menos noventa y seis. Lo voy a dejar un momentico ahí para que puedan entender. Gracias. 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 Vale. Gracias. Novena. Lo que es una Blaza. Novena. Ceja enigma. Novena. Lo que tiene Workersviacier. Lo que dice Já. Esto es ocasiones. horrible. Mi ocho. Unito. Aquí, engagements hablamos. Lo que es purga. Cu橋 caso. De同a. Marketas y guardamos. Para una actuación. Cuatro. Enero. C Greenlar. Troppo. es negativo. Y 32, positivo, 32, no se ve positivo, pero positivo es aquí, es invisible, ok? Esto es positivo, 32, menos 2, es diferente, el operación en más, es sustitución, y 32, menos 2, es 30, entre 32 y 2, el grating número es 32, este es positivo, la respuesta es positivo, positivo, es 30. Y otro, más ejemplo, A, positivo, A, recuerda, no se ve positivo, el signo es positivo, pero el signo aquí es invisible, necesitas poner en tu mente, si no se ve negativo, es porque el número es positivo. Y recuerda, también, en este tipo de operación, o en este tipo de caso, no se ve, no se ve, el signo de multiplicación o signo de división, recuerda, esto es solo addition y sustitución. Entonces, positivo, 8, negativo, 10, el operación en más es sustitución, ¿qué es el grating número, 10 o 8? Es 10, 10 es negativo, la respuesta es negativo, 8, menos 10 es negativo, 2, entonces, negativo, 100, más 4, hay diferentes signos, la operación en más es sustitución, y el indicar el signo de grating número, el grating número es 100, es negativo, la respuesta es negativo, 96. Este es el número, I will write in English now the same example Diferente 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.